que nos grave para ir a esto. Mire, el gobierno de México le está exigiendo al Estado de Israel el cual comete en estos momentos un genocidio en la franja de Gaza que cumpla con el cese al fuego determinado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le voy a compartir lo que publica Eduardo Dina para el periódico El Universal. Dice tras el bombardeo al campo de refugiados de Nuiserat en Gaza registrado el pasado 8 de junio México reiteró su llamado al gobierno de Israel a cumplir con el derecho internacional humanitario luego de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó un acuerdo al alto fuego que fue redactado por Estados Unidos para poner fin a 8 meses de conflicto con, y mire, insisto sigo sin entender por qué nuestros compañeros en los medios de comunicación corporativos insisten en justificar a un gobierno genocida esto no se los va a perdonar la historia en definitiva en 50 años no se les perdonará que estuvieran justificando a un gobierno que asesinó a niñas y a niños de forma sistemática que asesinó a mujeres embarazadas, adultos mayores que asesinó a pues civiles como usted y como yo que ni la deben ni la temen que vamos bajo la consigna de que supuestamente estaban buscando terroristas ¿no? fíjese que hay un periodista de la ultraderecha de nombre Pierce Morgan si no me equivoco te le voy a decir cómo se llama se me va a hacer su nombre él bueno pues es muy famosón en Europa y a partir de eso le dieron una columna y un y un programa en CNN si Pierce Morgan y él bueno pues desde el principio fue uno de los principales personajes que se pusieron detrás del Estado de Israel que lo justificaron pero llegó un punto en el que su conciencia no le permitió más y al ver la masacre las constantes masacres que comete el Estado de Israel en contra del pueblo palestino en la franja de Gaza tuvo que cuestionarlos y les dijo oigan ustedes dicen que están bombardeando a estos civiles y los están matando porque están buscando a los terroristas y porque los terroristas se ponen detrás o en medio de estas comunidades bueno no se justifica que estén matando a los civiles y pone el ejemplo él de pues lo que se vivió hace ya unas tres décadas en Inglaterra tres cuatro décadas ¿no? en todo bueno en todo Reino Unido debido bueno pues a la a los al clamor de libertad del pueblo irlandés usted recordará que en la década de los 80 y 90 se suscitaron una serie de ataques terroristas en Londres y en varias partes de Inglaterra perpetrados por el ejército revolucionario irlandés mejor conocido como IRA por sus siglas en inglés y lo que dice Pierce Morgan es que a pesar de que se realizaban horrendos ataques terroristas en muchas partes de Inglaterra el gobierno británico de ninguna forma fue a bombardear Belfast que es la capital de Irlanda del norte diciendo ah bueno pues es que se están escondiendo los del IRA entre la gente no exactamente fíjese el comparativo que se hace con un imperio muy sangriento el imperio británico ha sido una calamidad para la humanidad en cuanto a la sangre que ha derramado pero efectivamente ni siquiera ellos se atrevieron a asesinar a la población civil con la consigna de que supuestamente estaban buscando a los terroristas y aquí nuestros compañeros en los medios de comunicación corporativos como Eduardo Dina del periódico El Universal pues tiene que aclarar eso ¿no? para poner fin a ocho meses de conflicto con Hamas insisten en decir que esta es una guerra entre Israel y Hamas no señoras y señores esta es una guerra entre el estado de Israel y el pueblo palestino palestina es tan ridículo decir que es contra el grupo islámico Hamas porque se trata de una especie de pues también grupo islámico si quiere usted también verlo como terrorista grupo terrorista pero también actúa a su vez como partido político es tan ridículo como decir que si de pronto hubiera Dios no lo quiera una guerra eso es un ejemplo una guerra entre Estados Unidos y Francia pues fueran ahí a decir es que es la guerra entre Francia y el partido demócrata del presidente Biden pues no es la guerra entre Estados Unidos y Francia es la guerra entre Israel y Palestina en la que Israel está cometiendo un genocidio contra un país verdaderamente afectado en la pobreza absoluta en la pues vamos en la problemática total pero bueno haciendo esa aclaración les sigo contando esta nota de los compañeros del Universal dice el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que resulta imperativo el cumplimiento de la resolución que adoptó ayer el Consejo de Seguridad de la ONU para un cese al fuego inmediato y el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza esto dijo México conforme a la propuesta ya aceptada por Israel y que ahora corresponde a jamás aceptar el gobierno de México saludó este 10 de junio la adopción por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de esta resolución que endosa la propuesta de cese al fuego inmediato en Gaza del 31 de mayo pasado aceptada ya por Israel y que exhorta jamás a que también la acepta celebró que la resolución contemple la liberación de rehenes intercambio de prisioneros la retirada de fuerzas israelíes y la distribución de asistencia humanitaria yo espero que así sea fíjese le reportábamos en los últimos días que el fin de semana hubo una incursión terrible para rescatar a cuatro a cuatro rehenes en la franja de Gaza que provocó la muerte de casi 300 civiles casi 300 civiles asesinados para rescatar a cuatro a cuatro rehenes que estaban sanos y salvos con excelente salud pero bueno ahí está ya ahí está ya le le comento que bueno México se suma a este clamor para que Israel cumpla con su cruces el fuego tras bombardear un campo de refugios que es que esa es otra por donde lo ve usted esta es una injusticia los muy infames perpetradores de este genocidio se han atrevido a llamarles terroristas o antisemitas a quienes los critican y ahora amenazan con expulsar a cualquier personal de Naciones Unidas que esté en Israel debido a que es Naciones Unidas el organismo que señala que se trata de un genocidio estamos hablando del organismo internacional que se supone está detrás de la comunidad de naciones y ahora para ellos también ellos son antisemitas y terroristas imagínese usted cuando los patos le tiran a las escopetas insistiéndole hasta el cansancio en que nosotros lo que aquí en Sin Censura también hacemos un llamado es al cese al fuego en que nosotros de ninguna forma nos expresamos contra un pueblo contra una etnia en insistirle usted que denunciamos a un estado político no un pueblo no una etnia bajo la consigna incluso de que cientos de miles de judíos alrededor del mundo han denunciado este genocidio y han pedido que no se cometa en su nombre pero bueno que bueno que México está exigiendo a la Israel que cumpla con este cese al fuego eso es muy muy importante y más información